Buenos días amigos de Económetro Macha, estamos con Amíndez Carméndez, ganador de esta última etapa e hijo de un gran corredor de Guatemala como lo fue Fermín Méndez, que nos da sus impresiones en esta etapa. Amíndez Carméndez, nos encontramos contigo. No pues, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Agradecerle al patrocinador de Intercoa, Municipal de Sololá, RCN y a la federación que siempre nos estaba echando la mano. Una etapa muy, muy dura, que se nos ha logrado la fuga, faltando tres vueltas, me ha costado mucho llegar, me he regulado. Y pues, agradecerle a Dios por la victoria, a tres personas que han estado ahí conmigo luchando siempre, a mi abuelo que me prestó mi primera bicicleta, a mi papá que me da siempre consejos, y a mi querida mamá que siempre ha estado luchando conmigo, las buenas de mis días. Ok, nuevamente, ¿a quién le dedicamos específicamente a esta victoria? A Dios, a Dios. Muy bien, ¿cómo se siente el cuerpo a veces de haber concluido esta etapa? Pues, lastimosamente, he pasado por dos semanas muy duras, la enfermedad me ha llegado, no he podido llegar al 100% a esta vuelta, pero al día de hoy ha respondido muy bien al cuerpo, y pasando cuatro etapas ya cobran fuerzas. A la juventud de América, que no está en el ciclismo, que anda en otras circunstancias, ¿qué le podemos decir o invitar? No, pues, invitarlos a practicar algún deporte, no importa cuál. El deporte es muy lindo, es algo increíble, ¿no? Sea cual sea la disciplina, es algo que ayuda para superación personal. ¿Algo más que quieras agradecerle al servicio? No, agradecerle a los medios de comunicación que están presentes hoy, a mi patrocinador, Intercop, y a Cronómetro en Marcha, por estar cubriendo este grito. Gracias, el grito, de suerte. Muchas gracias.